Mami chula, tú estás brillando más que el sol Yo sudando a vapor, por culpa de tu cintura Pero no me voy a dejar, contigo yo me voy a quedar bailando el Si esta suelta te doy, media vuelta y dale Como chicle baby voy a pegarme Si esta suelta te doy, media vuelta y dale Como chicle baby voy a pegarme Mami yo te tengo un hambre y ese movimiento es tan irresistible Elastic girl increíble, lo que nos falta a veces es invisible ¿Para qué? Pame a la pista ma, ven darte una vuelta y ya No te hagas la loca ma, yo sé lo que quieres y ya Pame a la pista ma, ven darte una vuelta y ya Pame a la loca ma, yo sé lo que quieres y ya Si esta suelta te doy Si esta suelta te doy, media vuelta y ya Pame a la pista ma, yo sé lo que quieres y ya No te hagas la loca ma, yo sé lo que quieres lo que quieres